Rocío Sánchez Azuara Rocío Sánchez Azuara estuvo en el centro de la polémica debido a que durante un programa de Televisa omitió su exitoso paso por TV Azteca, provocando reacciones divididas entre sus fans. Sin embargo, tal parece que la ex-presentadora de Cosas de la Vida dejó la controversia atrás y compartió con sus más de 90.000 seguidores que se encuentra disfrutando de un merecido descanso en Acapulco, Guerrero. Además de publicar imágenes y vídeos en los que muestra que aprovechó todas las atracciones que el centro turístico ofrece para sus visitantes, Rocío Sánchez Azuara deleitó a sus admiradores con sus atrevidísimos trajes de baño que dejaron muy poco a la imaginación. En una de las imágenes, la exestrella de TV Azteca presumió su figura en un ceñidísima tanga color rosa que dejó al descubierto sus hermosas piernas y su envidiable abdomen. En la descripción de la foto, Rocío escribió el siguiente mensaje, un poco de ejercicio siempre es bueno. Los internautas reaccionaron de inmediato a la publicación, que en cuestión de horas alcanzó más de 10.000 mi gusta, y aprovecharon la sección de comentarios para halagar las monumentales curvas de la presentadora. Aunque algunos usuarios lamentaron que la rubia ya no aparezca en emisiones vespertinas, otros agradecieron que consienta a quienes la siguen en internet y le mandaron sus mejores deseos en todos sus proyectos. Asimismo, un gran número de fans le pidió la receta para mantener una figura tan envidiable, pues aseguran que, a sus 55 años, Rocío Sánchez Azuara luce mejor que nunca. ¿Qué opinas? Con información de la neta noticias foto, instagram, arroba rocío barra baja azuara. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!